Se fue la luz mientras grababa, todo lo que se hace lo llevo a la chinga, ay cabrón, una cucar- ¿Y tú ahora qué quieres? Solo vengo a decirte que debemos ir al Área 51 porque robaron un artefacto, es muy peligroso, además siempre quisiste matar a los del Área 51 Pues ya rugiste, vamos ¿A dónde vas, Flippy? Pues voy al Área 51 Flippy, ten cuidado, y por favor no exploques la base, hazlo por mí, ¿sí? Está bien, lo haré por ti ¿Me lo prometes? Te lo prometo, Flaky Ay, qué bonito